El Metropolitan Opera House en el Lincoln Center de Nueva York permanece cerrado tras las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus El 16 de enero del 2021, ese día se marcó para cerrar este emblemático escenario de la ciudad Un sindicato que representa a 800 trabajadores de los bastidores de la ópera metropolitana de Nueva York ha iniciado una campaña publicitaria en la que insta a los donantes y a las entidades a retirar su apoyo a la compañía debido a un conflicto laboral El MET es la mayor organización de artes escénicos de Estados Unidos con cerca de 3.000 empleados y un presupuesto anual de más de 300 millones de dólares Cuando el pasado mes de marzo cerró a causa del COVID La empresa invocó la disposición de fuerza mayor de sus acuerdos y tomó la decisión de despedir a todos sus artistas y artesanos sindicalizados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube Es fácil y rápido Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades Suscríbete ahora y dale click a la campanita Síguenos para que no te cuenten ¡Juntos somos más! Cada sábado a las 7 de la noche TVNCTV Martillo y Clavo.com Presentan en vivo De frente a la opinión pública Un compendio informativo De los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo Son 60 minutos Con Bolívar Balcácer Pasando revista a la semana Y llevando a sus seguidores por el camino de la información Contrastada y documentada Para que no le cuenten Te esperamos Cada sábado A las 7 de la noche Hora de New York Comparte con tus amigos Síguenos Y riega la voz Juntos Somos más Periodismo Para gente Ocupada Como debe ser Música Música Mi Música Música Gracias por ver el video.